para finalizar recordemos entonces de manera resumida los principios del aprendizaje multimedia propuestos por meyer que seguro le servirán mucho a la hora de elaborar material didáctico y o a la hora de identificar qué material puede utilizar y en qué contextos para facilitar el aprendizaje pues de los estudiantes principio de multimedia que aprendemos mejor con palabras e imágenes que con palabras solamente principio de segmentación aprendemos mejor cuando una lección multimedia se presenta en segmentos que una en donde sea continua principio de pre entrenamiento aprendemos mejor cuando sabemos los nombres las características y los conceptos esenciales de una lección de una lección principio de modalidad aprendemos mejor de la animación y la narración que de la animación y el texto en pantalla el principio de coherencia aprendemos mejor cuando las palabras imágenes sonidos u otros elementos irrelevantes se excluyen principio de redundancia aprendemos mejor de la animación y la narración que de la animación la narración y el texto en pantalla principio de señalización aprendemos mejor cuando hay señales que destacan la organización esencial de la información que el estudiante debe de procesar principio de contiguidad espacial aprendemos mejor cuando imágenes y textos relacionados están cercanos entre sí en vez de que estén alejados principio de contiguidad temporal aprendemos mejor cuando imágenes y palabras relacionadas se presentan simultáneamente en vez de presentarse sucesivamente una después de la otra principio de personalización aprendemos mejor en las presentaciones multimedia cuando el lenguaje utilizado es coloquial en vez de un lenguaje formal principio de voz aprendemos mejor cuando se habla con una voz humana normal o cuando se explica con una voz humana normal en vez de una voz sintética o una voz con acentos extranjeros principio de imagen aprendemos mejor una lección multimedia cuando no se agrega la imagen del orador en pantalla es decir cuando quien explica no aparece en la pantalla en el vídeo por último el principio de diferencias individuales aprendemos mejor cuando los efectos del diseño son pertinentes para estudiantes de bajo conocimiento que para estudiantes de alto conocimiento es decir una multimedia es más efectiva en un niño de primaria que en un estudiante de posgrado muchísimas gracias por la atención